Hay ganas de disfrutar en este último día de feria y de pasarlo absolutamente bien. Así nos lo estamos pasando nosotros en esta calle Lario, disfrutando de la música, de la charanga. Ya saben ustedes que la feria es mezcla de cultura, mezcla de sensaciones y también mezcla de música y de alegría. Y la charanga salchipapa. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos días de feria? Nos hemos encontrado todos los días. Todos, todos los días. Y porque no hay más días, si no vendíamos también. A mí me gusta hacer especial homenaje a todo el que está trabajando, a todo el que aporta en la feria. Y vosotros también hacéis que sea más simpática y más alegre. Pues eso por lo menos lo intentamos, que la gente se divierta sobre todo. Es que si no, esto no tiene sentido. La feria hay que divertirse y pasarlo bien. ¿Dónde nace esta charanga? Esto nace por la cara. ¿Tú sabes lo que es por la cara? Pues ahí nace. ¿Buenos amigos con ganas de pasarlo bien? Claro que sí. Nosotros estábamos todos en una banda y dijimos vamos a hacer una charanga. Y de ahí salió la charanga. La charanga lleva 10 días en la calle. Pero mira que vosotros también disfrutáis muchísimo. Nosotros casi más que ellos. Esto es una pasada. ¿Algo bonito que os haya pasado en esta feria? En Santa Lucía de no haber nadie a estar completa. Completa, pero completa es completa, que no había nadie. Pues a seguir disfrutando de este último día de feria. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!